Hey muy buenos a todos los que están comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Clouty Modern Warfare, con más Warzone y bueno, en este vídeo quería traer una partida con el señor Juggernaut, hacía mucho tiempo que no subí una partida en live con el Juggernaut justamente hace un par de días subí una comentada, he estado jugando con amigos for fun y tocó el evento de Juggernaut pero como sabéis es un tema bastante polémico porque actualmente, prácticamente en todas las partidas hay un Juggernaut sí que es verdad que han cambiado el loot de los búnkeres y creo que ahora no pueden salir Juggernauts o es muy poco frecuente la única forma de sacarlo es o por evento o que hagas el easter egg y te lo guardes y lo tires más tarde, entonces ¿qué pasó esta partida? pues esta partida, estamos jugando normal, estaba de hecho jugando con una clase, creo que era con Galil y Duales que tendréis, ya tengo una victoria con esta clase, la tendréis pronto, no os preocupéis, pero estaba probando esta clase y de repente tiraron un Vsat creo que era, es decir, hicieron el easter egg evidentemente del tren que ya sin que como se hace en el canal y de repente matamos a la squad y nos dejó especialista y además de eso un bote de Juggernaut que lo pilló Mark y me lo cedió a mí y dije, bueno, pues si no lo quieres tú, me lo quedo yo, contento no pude hacerlo del helicóptero porque no había helicópteros, ¿vale? de ir pisando a la gente y tal pero la verdad es que esto es lo que pasa cuando yo tengo un Juggernaut o sea, vais a ver cómo se tiene que jugar con un Juggernaut es que es muy difícil que pierdas una partida si los enemigos no se lo curran mucho y tú lo haces bien o sea, vais a ver cómo, aunque seas lento, hay formas de ser mucho más rápido y de poder cerrar a mucha gente y de reventarles, ya que en el cara a cara es imposible que te maten tienes demasiada vida y encima te vas curando así que nada gente, ¿qué opináis en los comentarios de los Juggernaut? deberían quitarlos definitivamente yo la verdad es que estos días he lidiado con muchos hemos matado a varios, otros nos han amargado partidas y no veo del todo mal que aparezcan como evento de vez en cuando pero que haya una forma de conseguirlo prácticamente al 100% y que la gente se enfoque en conseguirlo no me acaba de convencer del todo porque se desvirtúa un poco el cómo se desarrolla la partida así que nada gente, espero que os mole es que después del C4 me va a tener que dar una bala si después del C4 no morir me da otro, me da otro de la ventana hay otro abatido esta es la ventana madre mía tú madre mía loco es lo que no entiendo me casan creo que me dieron, tío, desde arriba ¿quieres que entre con la escopeta, Rafa? fue tremendo bot el de enfrente, tú, puta fe voy hostia, que son dos, bro sabe que era uno, tío me caza un equipo a mí y estoy más fuke están viendo como enfermo, chaval mucha gente estoy muerto no, no, estoy muerto estoy muertísimo, Dios no sé cómo lo he matado, pero bueno vale, se están yendo para la derecha ¿me ha ido? ahí te va uno por detrás, Rafa le he dado, atrás de la caja atrás de la caja te pusea abatido, muerto tiene nueva bolsa son tres soki, queda uno está reviviendo el otro ah, no, son cuatro en una habitación, bro está reviviendo lo encuentras enfrente está reviviendo tienes otra a la derecha no, las balas de las duales sí, sí, sí le he dejado una bala le he craqueado de un tiro de duales y le he dejado una bala me he cambiado rápido a la gal y le he dejado una bala en la cabeza voy a revivir rápido tengo mucho dinero es que se me quedó la cámara perfecta mirando para la habitación ¿está gente aquí? por los pelos de un calvo ha sido esa aquí hay en verde bastante gente así nos juntamos a mí no me salen en verde, tío sí, sí, en verde ahí en verde ahí tenéis tres tíos en el tejado si López Killer ese que será español estará campeando en ese búnker tú, vamos le va la vida en el búnker yo los veo arriba de verde están yendo intenta ir a por ellos o qué están yendo por la cobre pues vamos a por ellos no, se han ido súper lejos va a intentar subir no, no, si se han ido súper lejos estamos cada uno en una punta, tú están aquí abajo ¿están saltando? ¿han saltado, Mark? ¿han saltado? no puedo darle no, yo no lo voy a disparar ¿eh? ¿por qué no le disparas? sí, porque lo tenía lo he craqueado ah, vale pues si me ibas a decir lo matábamos porque yo no le he disparado yo estaba avanzando estoy un poco lejos vale, a UAV la han sacado del búnker por lo menos no hay llave o estos quizás estos ¿dónde? te lo miro, te lo miro cuatro tíos aquí si, mira especialista especialista, especialista tiene especialista ¿me suben serio esto, tío? ¿qué haces? del verde el mismo pero de frente vale me pilla el especialista para que no se lo lleven ellos ¿eh? han cogido coches son los del UBSAT son los del UBSAT estos ¿eh? 100% estos tiene especialista uno ¿tenéis UAP? no vale el coche se va tú, vamos a donde Cristo perdió el mechero, loco ¿dónde hay people? te están viendo, eh, Mark tienen UBSAT ¿buena? falta el de arriba que igual te salta ten cuidado entro contigo te han incampeando, tío me han revido aquí, enfrente te ha saltado crackeado, crackeado tiene un Juggernaut hostia, ¿qué dices? tiene un Juggernaut sí, 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 sí ¿lo has matado? esto está lleno de gente pero cuando digo lleno tengo un Juggernaut tengo un Juggernaut tíralo tíralo y te lo llevas espérate, espérate tengo el especialista tenemos tres especialistas tú lol dale caña ¿lo vas a pillar tú? ¿lo quieres tú? me molaría pero no tenemos helicóptero para hacer la gracia vale, vale si tú me lo pides yo me lo pongo no tengo problema hay algún helicóptero en el mapa ahora mismo ¿hay clase por ahí? no hay un coche no, pero no me vale no me sirve están campeando, tío estos necesito un coche ir por aquí es un poco locura chavales no, si llevo Juggernaut no voy a por el coche de aquí voy a coger el coche de aquí y les puseo modo humilde el coche está un poco reventado también os lo digo tres especialistas tú yo he dejado uno cuando pillo al Juggernaut hostia, pues no lo he cogido no, pues tú no puedes hay un tío ahí voy a por él les voy por detrás para que podáis pusear no veo a nadie ¿no tiene otro? remato un tiro, tío lo dejo a este tío oh, qué buena noto bala, bro este ah, no puedo pillar el UAV crackado, crackado no puede correr si llevo coche no sé dónde está ¿dónde está, chavales? voy a matarlos a todos no ¿dónde? corre, corre, shock y ya no tengo torres no sé, resea no sé, resea por si acaso no sé, me ha parado con fuerte venerante sí, el especialista le he dejado dónde he tirado el yugernaut yo igual se lo he llevado alguien, no sé no, no, no podéis pillar o triple incluso yo, toma os doy el dinero que llevo me llevo este coche ¿vale? hostia, está reventado también, eh no me sirve de mucho pillados ese que os he dejado ahí voy a pillarme un quaz ¿hay algún quaz por aquí? este vale, marcar, marcar, marcar yo voy a ir ruseando por el mapa como un enfermo ¿vale? a mí me da igual todo o sea, ahora mismo es inmortal a no ser que me lo hagan muy bien voy a coger el especialista quiero ir todo follado aquí, gente me muevo ah, ¿por qué quieres ir primero? qué rata el Rafa, chaval pero tú no tenías uno ya o sea había dos especialistas y yugernaut se lo estaban guardando para el final han tirado Vsat o sea, han hecho el easter egg y se han guardado todo para el final de la partida especialista, Marc no, no estaba, ¿no? esa gente retraejar amigo hostia, ¿qué ha pasado? ¿qué coño? se me ha laggeado, ¿no? eh, retraejar amigo no hay helicóptero, chavales ha disparado hijo de puta qué suerte, de verdad qué puta suerte tiene, chaval ¿dónde está, Fle? no yo no puedo llevar rachas ¿Naranja? entró qué puta suerte tienes otro más adelante, bro para el burger, ¿eh, Rafa? para el burger vale qué puta suerte tío, lo escucha tarde, coño qué mierda puto campero humano de los cojones en una puta esquina esperando, tío ¿dónde? ¿en qué casa? mira en mi cámara, Flex puta mierda, tío ¿esta? están campeando cada uno en una casa, tío bueno, pues no pasa nada con mi puta vida, tío de verdad con fantasma en una esquina campeado, tío ¿qué te está jugando? 50 millones de euros por Dios o más lejos, a lo mejor se ha movido, creo, ¿eh? qué rabia, tío de puta kill lo he escuchado y pensaba que estaba arriba, tío este coche es el tuyo están pegando, creo ¿qué te ha ido a ir hoy? predicción voy a poner que lo hemos ganado voy a poner predicción de ganar ¿puedo caer en mis armas, Rafa? sí voy a poner predicción de ganar rápido ahí va ahí va ah, ¿me disparáis? aquí un minuto, un minuto un minuto tenéis para apostar, chavales un minuto mirándolo ay, ¿qué haces? sí, lobo yo ya me mando el mejor tengo el balance de Rafa vale, ya te doy ahora mirando que aquí revivieron ¿qué sería? no sé si están campeando creo que están por aquí ¿y tú te quejas de que yo lloro, tío? ¿y qué pasa? anda ahí tiene que venir gente de tren también un poco del LED este de aquí es el K-Light tengo bala esto, eh aquí ya te puedo dar ostácate a Flex ahí, si puedes sin UR, agresivo te he vengado Flex no hay Young Wicks voy a pillarme un Young Wicks, ¿vale? por si acaso no que... tu, 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 tu lo dije ha fallado, ha fallado bastante ahí hay muchísimas balas, tío y te tardaste mucho en escucharlo, eh vale, espera no, 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 sí voy a pillar un Young Wicks ¿dónde morí yo? ¿tienes ahí? tengo aquí vale tengo aquí, eh voy recargo la ligera y voy me cae uno delante, Mark ahí, en gasoñera ¿el Jueger, si vosotros? sí, soy yo el Flex no se entera de nada, el cabrón, eh llevo media hora con el Jueger ya, pero yo no puse caso ¿ah, sí, dinero? tengo otro aquí, tengo otro aquí, eh ¿qué hacen? encarándome tienes otro por aquí, Flex, eh se me ha escapado uno por aquí un arroce ¿se habrá metido en la casa? en la casa gris está ahí en la esquina, ¿no? esperando en rojo hay uno ah, no, en gris vale, esto es fácil ya saltarás ¿dónde está este, Pablo? no, 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 que estaba aquí lo acabo de ver vale, en... lo ves, ¿no? el que me ha disparado, vale vale, voy aquí yo me encargo de este, ¿vale? tengo muy poca pala vehículo marcado tengo tres aquí me carga tres y me queda uno no, coño, ¿verdad? son cuatro estos algo con Mark ¿estás subiendo, amigo? sí, lo tienes ahí, Mark, enfrente no sé quién me lo ha quitado ah, flex yo no he quitado nada, bro yo solo me he apuntado mejor ¿le he visto eso aquí? ¿está aquí arriba? ¿qué haces? me pone una climor en la cara ¿qué haces? ¿qué ando? los veo, están en fondo tan borracho por aquí arriba, tú los he visto en naranja lo he visto en el radar borrachísimo voy pañato follado ¿lo veo, no? déjame uno que llevo a las 20 vamos a matarlos a todos ¿dónde están? ¿arriba? voy a pulir ¿no, tío? rabal, alto chavales, juseo pulidme, que igual me matan ¿y eso, coño? ah, bueno no, 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 no no, 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 no bueno, no, no, no bueno, ahí yis no, 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 no no, no 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 no